¡Vamos! Beso Walter, calzón de 0-0 desde Barreto... ¡Vamos! ¡63 KB! ¡Una victoria, una derrota! ¡Es...! ¡Cemi! ¡Camballa! ¡Cemi sponsor! ¡Cemi sponsor! con el escampeón de España del peso ligero, super ligero escampeón del mundo latino con calzón azul del gimnasio prestigioso Daniel Rasilla con victoria en pola de la Viala en Asturias que perla del Gini Rasilla con 63 kilogramos ¡Morto! 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 Con la cabeza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cachorros! ¡Vamos, cachorros! ¡Vamos, cachorros! ¡Vamos, cachorros! Aquí hay una importante... ¡¡Vamos! ¡Bien, aquí, bien! ¡¡Venga, niño, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carado! Vamos, Carado! ¡Vamos, Carado! El segundo Asalto. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, pequeño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, pequeño! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Mátale! ¡Vamos, Paco! 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 Nos recordamos trabajar la guardia ante la pandemia, Blascovich, enseñarle por favor lo que casi más cariño y tampoco para detener la distancia de seguridad entre miembros que no sean nada. Gracias por su atención. Proclamación de vencedor del combate en y de del peso super ligero por decisión unánime de los cuentes, el vencedor es Esquina Azul Banco. En rega trofeos el flamante campeón de España del peso guantes, catorce combates, catorce victoria, el campeón de lo que llama John Riegel. Un aplauso para el campeón de todo el mundo, John Riegel, campeón de España del peso guantes. Kevin de la Puebla lo revienta. ¡Gracias! 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 Gracias.